Llega el verano y con ello aumentan los riesgos de accidentes. Por eso te decimos que... Este verano la seguridad no se toma vacaciones. Por ello, debemos estar conscientes de aquellas tareas críticas y acciones peligrosas en las que se han registrado un número de accidentes graves y menos graves en esta época del año. No te relajes. Asegúrate de contar con los permisos, documentos, competencias y autorización necesarias para realizar las tareas que se te encomiendan. Recuerda verificar previamente todas las condiciones del entorno que puedan interferir en el desarrollo normal de una tarea. Si las condiciones no son óptimas, levanta la mano e informa a tu supervisión. Por último, verifica que cuentas con el EPP adecuado y que las herramientas y equipos de trabajo son los adecuados para ejecutar la tarea. Este verano la seguridad no toma vacaciones. Contamos con tu compromiso. Hazlo por tu familia, hazlo por ti, por tus compañeros de trabajo. Los accidentes se pueden evitar si tomamos las medidas de seguridad que corresponden. Recuerden que tienen el deber y el derecho de informar cualquier situación insegura que puedan ponerte en riesgo a ti o a tus compañeros y compañeras de trabajo. Gracias. 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 Gracias.